Terminó resultados. El pibe es un gran jugador, enorme proyecto de jugador, no jugó tan bien el partido de ayer. Bueno, las buenas y las malas, de todas maneras, es un gran jugador. Pero no le pueden dar el gol, tiene una masita de derecha, una masita, y la pelota se la embujó el defensor. ¿Iba afuera? Apenas, Horacio. Yo creo que iba afuera. ¿En serio? Sí, pero claro. A mí me queda la duda, me parece que no hay ninguna cámara así que tenga mucha perspectiva. Claro, como cualquier zurdo, el zurdo te das cuenta que es zurdo cuando le pega con la inhabilidad. Es verdad. Más que el diestro cuando le pega con la otra. Queda más en evidencia. Pero la pisada había sido muy linda. Y la jugada había sido muy linda. Un gran jugador. Ayer, claro, es un pibe que todavía le falta afirmarse. Tiene mucha condición. Muy chico todavía. Todavía no cumplió 17. Por eso, al dango, estoy recién para cumplir 17. A tu pregunta, yo creo que solo se trajo un resultado y no un rendimiento. Fue a buscar varias cosas, River, en el partido. No solo seguir firme en la Copa Libertadores, sino también había una redención, ¿no? Un tratar de dar vuelta a una página y empezar a ver si la colina empezaba a subir otra vez. Se trae un buen resultado, que creo que le sirve mucho más a futuro, ¿no? A ver en qué ranking va a estar. Pero no pudo traerse el rendimiento que también necesitaba. ¿Era un momento? No, no. ¿Le puede parar de un superclásico? Pero era el rival, ¿eh? Era el rival. Me parece que había una diferencia enorme de equipo. Ofensivamente, a mí tenía cosas buenas, por los costados. Algo de ataques. Sí. Son equipos de Copa. River ha tenido la fortuna de enfrentar equipos con niveles de Copa Sudamericana, te diría yo. Porque Táchira, después también vi algo de Táchira y Nacional de Montevideo. Y Libertad, el tercero. Son tres equipos muy menores. Nacional no me pareció tan menor. Me pareció mejorado con respecto al 2023. Sí, un poco más. Pero ayer le costó el partido con Táchira. A ganarle a los venezolanos casi lo empatan al final. Casi lo empata Táchira. Yo digo, no, no, no quiero abonar a la teoría de los cambios que hace de Michele. Ustedes vieron los cambios que hizo en el segundo tiempo, para jugar en el segundo tiempo, con solamente un volante central y todos los jugadores. Ningún jugador más para marcar cuando salió Aliendro. Lo viene repitiendo eso. Y vieron que toda la pelota tuvo siempre el equipo rival. A mí me pareció lo mejor de Michele. Ayer fue los cambios, Horacio. A mí me pareció lo mejor de Michele. Puso en todo. Un solo volante de Marquez. ¿Y cuánto que le ponés? No tuvo la pelota. No tuvo la pelota porque tuvieron los paraguayos. Entonces, si vos no tenés la pelota... El cambio de Villagra... El ingreso de Fonseca fue, para mí, bueno. Sí, porque Villagra no había tenido la pelota. Pero era uno por uno. Era lo mismo. Villagra por Fonseca. Uno contra uno por uno. Cambió un jugador. Más tantuón no jugó. Ahora lo va a mostrar Hugo. No creo que haya jugado bien. Bueno, fue parte del resultado. Colidio tuvo dos o tres jugadas, que son las jugadas de Colidio, que nunca hará Solari. Hasta había que alguna de Lanzini. Nacho no tuvo influencia. Nacho no pasó. Pero necesitaba cambios River cuando los hacía. Sí, pero para mí los cambios que hizo hubieran puesto... Pero si no tiene cinco contenciones... Pero si el primer tiempo River tuvo para hacer cinco goles con el equipo que jugó en primer tiempo, tuvo para hacerle cinco o seis goles fácilmente. Fácilmente. Se cambió el equipo para poner todos los jugadores de supuesto toque. Y no tuvo la pelota. Completamente al revés. Había responsabilidad de los jugadores. Sí, lo que yo entiendo de Horacio es que por ahí el cambio de Fonseca por Villagra, lo que no previno fue que a River lo atacaran mucho por los costados. Que es un problema que River no soluciona la espalda de los laterales. Y yo creo que ahí, vos ayer planteabas lo de Simón. Sí. Yo creo que ahí River tiene que moldear otro mediocampo. Con más marca, con mejor presencia. Tal vez hasta resignando a algunos de esos que en tres cuartos nos gustan tanto. para hacer un equipo más seguro. Preparé una lupa pensando en eso. Sí, claro. Si los ayudan o no los ayudan los laterales de River, sus compañeros. Está claro, digamos que en este momento, veremos si se extiende o no se extiende, pero digamos que en este momento los laterales no están para resolver solos los inconvenientes que le plantean por esos sectores los rivales. Digamos que por este momento solos no pueden. Pero entonces ahí, como vos decís, tiene que intervenir el entrenador porque claramente lo están atacando mucho por ese lugar, a River, todos los equipos. Algunos con no el nivel necesario. Gustavo, saben por dónde pasan las debilidades. Y tratan de acentuarlas. Después con la pelota, River tiene siempre momentos interesantes, ¿no? Porque los primeros 20 minutos habían sido muy buenos. Ya después el resultado lo obtiene a la idea de que cuando juega bien River, sigue jugando muy bien. Los buenos ratos de River. Eso lo hace bárbaro. Ese juego por adentro, cuando Aliendro está bien, creo que Aliendro es el jugador más importante. Aliendro marca un poco la pauta, ¿no? Después lo veremos. Si Aliendro está bien, el resto puede fluir de mejor forma. Claro, no basta con ratos de estilo. Sobre todo porque después de ese rato de estilo puede haber un gol rival. No tiene, los titulares de ayer lo que no tenían era frescura. Quizás, por eso los cambios. Por eso uno los pide. Uno los pide. Sí, yo lo veo en un equipo inconstante arriba. Es eso. De momentos. Es eso. De momentos. Y yo creo que para estos momentos le alcanza para ganarle a estos rivales, pero que cuando escale en categoría de rivales en instancias, necesitará de otra seguridad. Si se mantiene en este escalón. No le alcanza. Necesita ser un equipo más sólido. ¿Necesita lo que tiene o necesita reforzarse para pelear la Copa Libertadores? Yo creo que ese es el punto principal. Lo que tiene, ¿lo tiene muy bajo o lo que tiene igualmente en el potencial no le va a dar? Yo creo que tiene en algunos lugares, le faltan otros. Por eso me parece que también la crítica, ¿no? Porque es una crítica a un equipo que tiene material y que no lo está potenciando, que está volando muy bajo para lo que tiene. Ahora, yo creo que tal vez para potenciar eso que tiene necesita la incorporación de dos o tres jugadores, pero importantes. Suicidos. Muy difíciles de encontrar. Muy difíciles de encontrar. Lo único que tiene River para conseguirlos es dinero. Sí. Nada menos, ¿no? Pero a veces no alcanza. No. Sí, sí. El que tuvo una situación muy floja ayer fue Borja. Sí. Borja se equivocó. Bueno, y a Echeverry le costó el partido también. Se notaba que había algo físico, ¿no? Sí. Se notaba que algún día perdió el entrenamiento. Y había una cuestión particular a Echeverry que contamos hace tiempo que lo estaba perturbando bastante. Me interesa lo que muestres de Muestra Antuono. Sí. Porque termina siendo un jugador del cual siempre hablamos. Y porque el técnico también exhibe de qué se trata. Cuando pide calma de Michelis es justamente por esto, porque fue un partido de imprecisiones en el que tuvo recompensa. Me gustaría que hay algo que seguramente pase mañana, que todos los medios invadan. De noticias de que es el jugador más joven en hacer un gol en la Copa Libertadores en la historia de River. Pero no nos confundamos o no lo confundamos. A él tiene que seguir aprendiendo. Si vieron, ni yo, no es una crítica. Hablo de la honestidad y del análisis que yo hago para con el fútbol, con mi equipo, para con el jugador, con las individualidades. Estuvo muy errático. Hizo el gol y es importante porque nos puso a ganar de otros puntos. Pero tiene que seguir aprendiendo. Así que que las noticias sean lo justo y necesario. Pero volviendo a Mastantuono, un poco la insistencia tiene premio porque ingresa en un momento de apuro del equipo y él entró en ese contagio. Noté algunas críticas o sorpresas sobre las declaraciones de Michelis, estas que compartíamos. Y entiendo además que tiene un objetivo, tranquilizarlo a él. Sí, claro. Tranquilizarlo a él, darle... Él parece un chico maduro bien centrado en las declaraciones, ya se lo percibe con una inteligencia distinta o con una... No sé si inteligencia, para eso habrá que conocerlo. Una formación diferente. Eso también, pero con una prudencia, quiero decir. No es el típico que estamos en la era de la generación del todo ya, ¿no? Rápido cualquier cosa, rápido titularidad. Lo que no llega ya parece que no sirve. Bueno, Mastantuono parece entender que hay tiempos, que hay aprendizaje, que hay procesos, pero aún así nunca está de más recordarlo. Y para mí tuvo ese objetivo la declaración de Michelis. Más para el PIB que para los medios. Bueno, los dos será. Será para los medios directamente e indirectamente para él. Yo creo que también hablaba un poco de él. De Michelis mismo. Y de su situación. Defenderse. Defenderse y la situación de River en este momento, ¿no? Me imagino yo, por lo menos es una impresión que yo tuve, que además de hablar del chico, por eso vos podés hablarlo mañana en el vestuario con el pibe. Es como decir, muchachos, entiendo que no estamos jugando bien. Tranquilos. La derrota yo sé que fue muy dura. Que perder con Boca no es lo mismo que perder contra cualquier otro. Pero no hagamos una carnicería. Me dio esa sensación de que hablando de Mastuantono, utilizándolo al pibe, quiso decir un poco de tranquilidad. Incluso habló de su contrato. Sí, se lo preguntaron. Porque le preguntaron y él dijo que no estaba atado en ningún contrato. Cuando veían que nada más se iba a ir. Esto es una cosa también rara y muy clara. A mí me parece que es un tipo distinto a la media que hay acá. Pero claro, tiene otra formación, porque estuvo en otro lado durante tantos años. Y no se responde. A veces casi con inocencia. Porque criticar así a un propio jugador no es común de ningún técnico. De decir, bueno, estuvo errático, qué sé yo. Muy difícil que un técnico diga algo así de un jugador. Pero fue la verdad de la cuestión. Y además fue adelantarse a este carnaval de tachín, tachín, que se venía con este gol que no fue de Mastuantono. Y él se adelantó a esto. Pero yo creo que es un tipo medio. Tiene otra formación, otra formación. Horacio, yo no sé si coincidís. Yo creo que nosotros también, digo nosotros los que después analizamos en los medios las situaciones, los partidos y las declaraciones. También depende de quién las dice. Si otro entrenador en un mejor momento con títulos en la espalda lo dice, qué bien, porque es un maestro, porque no sé qué. Y hoy lo dice Demichelli. Está sobreanalizado Demichelli. Sí, es así. Está sobreanalizado. Sobreanalizado en la mala. Sí, en la mala. No puede salir de esa. Sí, no puede salir. No sé cómo. Hay como una... Obviamente, ¿qué responsabilidad tiene? Hay una dinámica en River, en River en general, y en Demichelli en particular, que no le permite salir. Que en la victoria siempre falte algo y en la derrota sea mucho. La victoria tiene que ser contundente. Perfecta. Y extendida en el tiempo que son esos primeros seis meses. El 5-0 a Vélez. Hubo ese, sí. Se analizó la conferencia de Demichelli como si River hubiese tenido un resultado adverso. Sí, sí. A veces es cierto que los protagonistas cometen algún error no forzado. Horacio habla de inocencia, es muy probable. Porque al responder tanto sobre su continuidad, que nadie pone en duda en River. No. Nadie pone en duda. Yo se lo pregunto. No, al menos nadie. Pero él puede responder, bueno, después vamos a ir al tema. Yo creo que podés responder en tres frases. Sí, claro. No, muchachos, ¿qué está molando? Mirarla afuera. Yo tengo un contrato, un año y medio de contrato. Y eso con cuántas preguntas, Ariel, lo dijimos. Que era mucho más sencillo y más efectivo responder menos. De otra manera. ¿No? Más corto, más conciso, te da mejor efecto. Ahora, también se lo preguntan a los dirigentes cuando hablan, ¿eh? Vos fijate que Brito salió aquí una mañana en Taze Sports y habló sobre la continuidad. A ver, necesitó respaldarlo al técnico. Si necesita el presidente de River, respaldarlo al técnico es porque está siempre dando vueltas el tema en la atmósfera de River, la continuidad del técnico. Pero hay que ser concreto. Brito fue dentro de todo concreto. Sí, sí, sí. De Michele dijo, no me ato a los contratos. Y antes o después había dicho, los contratos están para cumplirse. No. Si él tiene ganas, si ve ganas, si ve reacciones, listo, ya es suficiente. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, el defensor de River, Andrés Herrera, está en el centro de la crítica de los hinchas debido a su notable bajo rendimiento en los últimos partidos, especialmente en el superclásico de la Copa de la Liga contra Boca, que resultó en derrota y eliminación, y también por el partido ante Libertad de Paraguay en la Copa Libertadores, donde a pesar del triunfo sus errores fueron muy evidentes. Estas actuaciones le valieron a Herrera una avalancha de críticas furiosas e incluso se han mencionado publicaciones en las que habrían mostrado su favoritismo hacia Boca mientras aún estaba en formación como futbolista. Pero bueno, lo cierto es que a pesar de estas críticas, el jugador compartió en sus redes sociales una foto del equipo, la típica imagen del once titular posando antes de un partido en la que aparentemente está presente con orgullo. Aunque su presencia como titular en el último partido contra Libertad estuvo en duda hasta último momento por los errores previos frente a Boca, fue confirmado por Martín de Michelis en una muestra de confianza que no pudo retribuir, ya que nuevamente mostró un nivel preocupante. Pero bueno, en contraste a esta posibilidad que tuvo Herrera, Agustín Santa Ana, tuvo una situación diferente. Desde su error en el Superclásico contra Boca el 25 de febrero pasado, que resultó en el gol del empate del rival de toda la vida, Santa Ana no volvió a jugar en River. No solo no ha sido utilizado como suplente, sino que en la mayoría de los partidos desde entonces, el uruguayo ni siquiera ha sido convocado por Martín de Michelis. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.